El Departamento de Policía Urabá informó de la recuperación de una motocicleta hurtada en la ciudad de Montería en su jurisdicción. Esta motocicleta fue rescatada por unidades de la policía del Departamento de Urabá. Con el nuevo modelo de policía orientado a las personas y los territorios, la Policía Nacional en el corregimiento de Currulado logra la recuperación de una motocicleta, la cual había sido hurtada en la ciudad de Montería. Hoy, con el señor Gilberto, le hacemos entrega de la motocicleta, la cual fue recuperada. Señor Gilberto, para la Policía Nacional es un placer poderle haber recuperado su vehículo. Muchas gracias a la Policía Nacional es un placer para la recuperación de la motocicleta, la mujer es un placer.